Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñez es jamás podrá terminar Yo tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el quererte es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñez es jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Y se tambalea, se tambalea Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Seguimos con la cucumbia Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Azúcar Por favor Saborcito, saborcito, sabor Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón ¡Hey! Pura sabrosura y puro vacilón Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Y algo pa' Alex en las cámaras, saluditos Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Música 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 Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita Ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 ¡Eso! ¡Se graba la cumbia! Wepa, 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 wepa ¡Esto para que lo bailes! Música Música Debo aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo Música 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 Es la que me hizo escapar contigo Toque el cielo y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Música 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 Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quise ni sedir Me lo vuelve a repetir Oye que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania De lo que está sentado allá La gloria se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se para la buenota Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un taconas, taconas, taconas No, 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 no me tire en ese disco Me lo vuelve a repetir Oye que está muy sabrosito Y ya no me quiero ir Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, ay, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania El que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que separe la buena Para que baile con el flaco Y si lo ves en la boca Le ponga un tangón No, 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 no No me tire de ese disco Me lo vuelve a remerir Poner que está muy saurocito Y ya no me quiero ir Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Así nomás, ay, así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 tania Tania, 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 tania Tania, tiana, tania, tania, tania ¡Gracias! ¡Gracias! En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría Chiquitita 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 Sabes muy bien Y serás feliz Y serás feliz Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Chiquitita 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 Música Hay para todos y cada uno de ustedes A toda nuestra gente de Houston, de Dallas Gracias por su preferencia Este es el manada Cucu, 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 cumbia Sabor, cosa, goza ¿Dónde estamos, bloco? Piste, operita y música, papá Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquitos que pones mi muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar de frente con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un ruido conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, noche, echemos el domingo Ándale, güerita, no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas de rogar Y una noche, tres noches voy a salirte a rondar Y esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquitos que pones mi muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar de frente con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un ruido conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, noche, echemos el domingo Ojalá y te animes a tirar un ruido conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, noche, echemos el domingo Dándale, güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Dándale, güerita, no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Dándale, güerita, no te hagas el rogar Oye, aquí andamos bailando prendidos Y en la barra de Fristos Perique en esta noche Les vamos a cantar una canción Dedicada muy pero muy especialmente Para todas las mujeres bonitas Las mujeres son según como tú las quieras Y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas ¿Cómo te gustan a ti? Oye, oye, oye A mí me gustan gorditas Pero que estén redonditas Porque en tiempo de frío Resultan más calientitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan las chicas De modales reafinados Del soporte y elegancia Se desea por todos lados Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Huelta Cotecas presente en esta noche Altas, las bajitas Las gorditas, las platitas Las morenas, las buenitas Las finitas Pero todas son bonitas ¿Cómo te gustan a todas, compadre? ¿Cómo te gustan a todas, compadre? ¿Cómo te gustan a todas, compadre? Si en la vez tan linda Si en la vez tan bella Si en la vez tan presumida Si anoche baimé con ella Si en la vez tan presumida Si anoche baimé con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida, si anoche baile con ella Ella en la playa y yo al lado de ella Tonta Como tu quieres que te quiera Tonta 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 Y bueno vamos a continuar con más de la música Los amigos del grupo Desenlace y nuestros amigos de... Los amigos del Fernando con este compito sabrosito para toda la racita llenita de amor Llevo por nombre El colesterol suelo Ya me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 Con mi colesterol en 300 Con mi colesterol Y que me pones tus moños muy gordito No muchas gracias pero no El doctor ya me ordeno que me pague el cinturón Y es que me sube el colesterol Y es sí Y es que me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol Con mi colesterol entre cientos, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chucharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chucharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Es lo que te pasa corazón, siempre has sido comelón Y hoy te mejor en tus baños mi gordito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Y es que me sube el colesterol mi puchunguita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigo mi mamacita Me sube el colesterol Que sube el colesterol Que sube el colesterol ¿Todo va el colesterol? Sí, yo, 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 yo , y yo, 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 yo Ya quedo el colesterol Y de las composiciones de Mariano Resenes para el mundo Llegó la michel y échale Oye compadre que nada ves el día Como pacharro a perder desde ahorita Vamos por chévere y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Ay que logramos y estamos viernes Acaba de caer chequecito No pasa nada, acabo el mundo y te quedas Quiero comparecer o pinchismo Y hasta la noche andaba ahogao De medio helado ya bien cruzado Mano requerdo, me caí Pero si recuerdo, me dormí Elevado en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar Ajo me cruzo por la mente Te cruzo nunca iba a agarrar Oye compadre que nada ves el día Como pacharro a perder desde ahorita Vamos por chévere y una micheladita Y ahorita prendemos la parrilla Ay que logramos y hoy estamos viernes Acaba de caer chequecito No pasa nada, acabo el mundo y te quedas Quiero comparecer o pinchismo Ya pa' la noche andaba ahogao De medio helado ya bien cruzado Mano requerdo, me caí Pero si recuerdo, me dormí Dice, dice, dice Me levanto en la mañana Al mirar el sol salir Me siento de la patada Me tocó la de sufrir Pero anoche estuvo el pedo Y enriquece a todo dar A mí cruzo por la mente Es con uno que iba a agarrar Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a ti Ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes Todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que me gusta a ti Ese trago que yo traigo aquí Por eso no debería un cupen, todo lo paga Roberto Roel Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Es el letrago que me gusta a mí, es el letrago que yo traigo aquí Por eso no debería un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el letrago que me gusta a mí, es el letrago que yo traigo aquí Por eso no debería un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de la muchacha Es el letrago que me gusta a mí, es el letrago que yo traigo aquí Por eso no debería un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el letrago que me gusta a mí, es el letrago que yo traigo aquí Por eso no debería un cupen, todo lo paga Roberto Ruiz ¡Y llegó! Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la pesita con con él ¡Hasta el punto! ¡Es su corazón! Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y a una pancha está Y a una pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y a una pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y a una pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y a una pancha está Muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Chale, homer! ¡Y báilelo, báilelo, báilelo! ¡Hey! ¡Hey, blanco! ¡Hey! ¡Hey! Háganlo una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Todo hacer hasta azorar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener aquí esta fecha me la apura Porque ya baila no te derrila donde quiera Con esa gracia coge muy en mi cadera Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente y carzo como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso por delante, un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana ¡Ay, hermoso Tamaulipas! ¡Saludos! ¡Margo, Miguel, Alemán, Reynosa! ¡Río Bravo! ¡Mata Moro! Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Aremos! Continuamos con las mesas insuperables ¡Esto es el manada en vivo! ¡Puras Buenas! ¡Puras Buenas! Música Mi gallina siempre está cacaragana Pone huevo y luego está cacaragana Mi gallina siempre está cacaragana Pone huevo y luego está cacaragana Música Un saludo para nuestra gente en el Valle de Texas Es la cumbia del sanguito que se baila sabrosito Es la cumbia del sanguito que se baila suavecito Ahí les enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Para ustedes Puro Manada Música Esto suena en todos los antros Con el DJ de casa ¡Hola! Música Música La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Aunque la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música 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 Cuando yo miro que pasa ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en puño caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en puño caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Música Una libra de cadera Las manos arriba Dos libras de cadera No es cadera Tres libras de cadera No es cadera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Que tengo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Música 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 Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres Todos los hombres como mujeres golpean Ven a la calle Y te viro pena Tú les contestas A los coquetean Vamos a eliminar A la más, más fea Alza la mano Para que te vean Da ti en la vuelta Si te ves bien buena Enseña mamacita Como lo menea Menea, menea Tú te ves buena Digo corazón Que tú te ves bien buena Digo mi amor Que tú te ves bien buena Bien, bien buena Tú te ves bien buena Música 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 Tú te pones tight Y te ves buena Te pones esa mini Y te ves buena Vas para la playa Y te ves bien buena Pones el bikini Y tú te ves bien buena Paras el tráfico Porque eres buena Hombres te matan Porque te ves buena Música Música Compare Este paso ya lo hicimos una vez Y le damos con los video live En este 2022 Con manada para toda esa gente Del Valle de Texas A nuestra gente en Broadville A nuestra gente en Roma Río Grande Miguel Alemán Acá en Reynosa Río Bravo Va para todos y cada uno de ustedes Este es el manada Música Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirerita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirerita Y todos los yaques dicen Pues que te traes Sombra y ori Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con un yori Y todos los yaques dicen Y todos los yaques dicen Pues que te traes Sombra y ori Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con un yori Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que pareces tirerita Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajito Ya se el tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajito Tú el tonto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Es un tinajito Se baila por toda la orilla Por toda la orilla Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Ay, yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que pronto la volveré a ver Pero yo no pierdo la esperanza Que pronto la volveré a ver Tinajita linda No te pongas a llorar Que pronto la volveré a ver Tinajita linda No te pongas a llorar No te pongas a llorar No te pongas a llorar Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajita linda Tinajita linda Tinajita linda Y desde la capital De la fiel y del calzado León, Guanajuato, México Amigo, la fiel de Norteño, primito La mugura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La mugura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Moviendo, moviendo la cintura Sabor, sabor Muchacha, ¿por qué no puedes Con esa mugura de agua? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes Con esa mugura de agua? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella ¡Cumbia, cumbia! ¡Oy! ¡Bailando, venga! Muchacha, quien te rompió Como oscurita de barro Fue Pedro el que lo tiró Porque no quiso llenarlo Muchacha, quien te rompió Como oscurita de barro Fue Pedro el que lo tiró Porque no quiso llenarlo Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella El último rodeo ¡Oy, no más! ¡Oy! ¡Bailando, bailando! Póngale, póngale sabor Al caldo Como dos Rock and roll Suavito, suavito, suavito Oye, no más, ese sax ¡Cumbia, come! Póngale sabor, copete Música 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 Cumbia tigríezca con los igualados ¡Vámonos! Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer Parece muñeca que parece muñeca que parece muñeca que parece muñeca de Chapultepec Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer parece muñeca de Chapultepec Con la minifalda que se puso ayer parece muñeca de Chapultepec Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver 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 Y уtin WrestleMania No te agaches mucho que te pueden ver No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Música Música Y la gente de Ramones, también los dos Música 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 Música